Ayer terminamos con esa lectura... No, no, si no entra mucho ruido... ¿Cierro? Sí, yo siempre, en la directa siempre, pero ahora el ruido... Ayer terminamos con ese escrito de Heidegger que yo dije que iba a servir como introducción a la que vamos a ver hoy que es un poco, porque en el programa, que es el único punto que se llamaba la piedad del pensamiento en Heidegger que eran las distintas formas de vincularidad con la realidad o conocimiento. Lo que hay que tener como contexto en... ¿Podemos cerrar de todas las páginas? No estamos en el mundo, en el sentido de la ventana, el ruido, el tráfico, sino que estamos en cosmos. Eso es algo que nosotros, como humanos, hace mucho que olvidamos. Dado que vivimos en ciudades, que pisamos pisos, o que la Tierra ya no tiene ningún lugar que nos sea propiedad. Todo es para algo, como veníamos diciendo. Y todo este pensamiento nuevo, de alguna forma, es un pensamiento, en terminología de Heidegger y que a nosotros nos choca, no humanista. En el sentido de que no tiene al hombre como centro de la creación, sino como decíamos eso de los sueños, ¿no? Sino que es la vida la que vive y nos vive. Nosotros somos una expresividad de la vitalidad de la existencia. Nosotros somos un momento de la vida. Entonces, de alguna forma, hay que tratar de tener esa conciencia de que de lo que estamos hablando es algo mucho más global. para que la vida, si comenzara y terminara con nosotros, como básicamente no lo pensamos, pero lo sentimos. Entonces, estamos siempre en un pensamiento cósmico, no en el sentido así de infinitud, etc., sino en el hecho de que nosotros somos un momento, en una creación y en una complejidad de existencias y de cosas que nos desborda y que son casi accidentales, por así decirlo, ¿no? Bastaría pensar en los millones de años que el mundo tuvo silencio antes que aparezca el hombre de arte, ¿no? Eso tiene así como trasconto. Heidegger tiene como dos grandes momentos en su filosofía. Un primer momento que se concreta en ser y tiempo y que va a centrarse, como todo el pensamiento de su época, en el tiempo, ¿no? El grande descubrimiento de la modernidad fue, de alguna forma, el de venir, ¿no? Bueno, el ser y su leyes y en el ser y el de venir. Por otro lado, se sitúa en el temple anímico de la guerra y después de posguerra, en el hecho que todo lo que se tematizaba en la literatura, en el pensamiento, etc., era más o menos el tema de la industria, ¿no? Digo, el hombre, después de la catástrofe de las dos guerras civiles, piensen en Hiroshima, en Auschwitz, y que… O sea, todo el proyecto moderno de que habíamos descubierto las leyes de… que las leyes del mundo coincidían con las leyes de la razón, entonces íbamos a ir llevando hacia adelante la historia progresivamente, hacia un bien cada vez mayor, de alguna forma se destruye. Después de la guerra se rompe el optimismo sobre la razón humana. Y aparece todo este tema de la angustia. O sea, el hombre siente la angustia, la estrechez de su propio proyecto y, por otro lado, uno percibe, digamos, otra salida. Ese era el clima de la época, ¿no? Vamos a los fines de los 40. En los 50, el gran tema del cine con Antonioni, de la literatura con los italianos y la novia de Moravia, el tema de los 50 va a ser el aburrimiento. O sea, empieza a captarse como… al no haber, digamos, esta proyección y este optimismo, aparece como un aburrimiento. O sea, la gente se aburre no en el sentido liviano de la palabra, sino en el sentido de no tener casi vitalidad, ¿no? Y se anuncia de alguna forma lo que va a terminar siendo Occidente, si centramos Occidente en Europa, lo que se está agotando es de viejos. Piensa en Europa no tiene hijos. O sea, se agotó ese impulso a la transmisión de la vida. No eso es la caída del occidente, no es lo que se disuelva en las instituciones como se disuelve, sino que ya no hay más ceros para concretar y transmitir ese proyecto de vida que se venía llevando. Pero este es el ritmo anímico, digamos. Y el planteo es cómo salir. Y, digamos, la respuesta del segundo Heidegger, podríamos decir, es el regreso al espacio. O sea, es la conciencia de que el tiempo desarraigado, de alguna forma, se había alejado demasiado, podríamos decir, de notricio, podríamos llamar a la vida, ¿no? Al hecho de que hay un sentido, y ese sentido, o sea, la gran imagen va a ser, además, constante la del árbol. La copa está abierto, o abierto al aire, al cielo, lo que quiera, pero tiene raíz, ¿no? Esas son las dos dimensiones humanas. Y que esta proyección del tiempo se había desproporcionado. O sea, piensen que la idea, o sea, hay una idea vertebral en occidente que es la de la proporción, ¿no? O sea, el gran pecado, sea el bíblico, sea el gran pecado de la filosofía criegue, etc., es la fibris. La fibris es la desmesura. O sea, en una de qué hay una ley del mundo. La ley es que cada uno tiene una proporcionalidad a la cual desarrollar. Si desarrolla más que eso, se convierte en monstruosidad. Toda la filmografía de Osson Welles es sobre eso. El autor de la filmografía de Osson Welles empieza en el plano americano y va bajando siempre a través de las películas. La cámara y la persona se van desproporcionando. Sobre todo si es el ciudadano, ¿no? Que es el tipo que quiere extender más y más poder. Entonces, ahí está el planteo de la desproporción. La desproporción del tiempo se cura o se contrarresta, por así decirlo, con la pertenencia al espacio. O sea, también el tiempo delimitado, ¿no? Ayer hablábamos un poco de eso, de este tiempo que nos sobrepasa y que por ende pasa al pasado sin haber estado presente, ¿no? Esta velocidad ya en la que nos hemos visto. Entonces, si el primer Heidegger, podemos decir, es la angustia y, digamos, la angustia también de muerte, como conciencia de la temporalidad por dentro de la actitud, el segundo Heidegger va a trabajar en el espacio y va a trabajar el hecho del arraigo. Y el arraigo no es el arraigo en la tierra, sino es el arraigo en un ente anímico. O sea, todo Heidegger, que es así un cerebro monstruoso, de capacidad, etc. Y sin embargo, todo Heidegger se va resolviendo en sentimientos. El primero es la angustia y va a terminar siendo la serenidad. Heidegger tiene un tratado sobre la serenidad que se llama La Serenidad, que él hace en el país en alemán, el cual consta de dos partes, una conferencia que él da cuando va a su ciudad natal, porque es el aniversario de Greer, su heredunianista, y después un tratado específico sobre la serenidad. El tratado de la serenidad empieza con un epígrafe de Heidegger, que es lo que acabó de nombrar y dice, nos guste o no aceptarlo, somos plantas que, sostenidas por la raíz, debemos surgir de la tierra para poder florecer en lo abierto y dar el mundo serenito. La serenidad y lo abierto se corresponden. Eso lo vamos a ir viendo. Lo que va a plantear de alguna forma Heidegger, si vamos a verlo desarrollarse, es que no solo, digamos, el niegue el humanismo en el sentido renacentista del proyecto del hombre como medida de todas las cosas, sino que lo que se está planteando acá es el tema del pensamiento. ¿Qué pensamiento corresponde a la realidad para que la realidad pueda ser, digamos, operente, para que la realidad pueda ser lo que es y no lo que nosotros proyectamos y manipulamos sobre ella? De alguna forma, ¿cómo podemos vincularnos? De otra, de una forma no agresiva, como habíamos visto, desde el principio de identidad, sino desde la posibilidad de que la realidad aparezca como diferente a nosotros y nosotros tengamos la capacidad de acogerla como tal y no de reducirla a lo propio o a la utilidad. Para eso Heidegger lo que quiere mostrar es que el pensamiento no es que nosotros pensamos, sino que es la existencia la que se piensa en nosotros. O sea, nosotros no somos el centro del pensar como si lo somos, pero por una distorsión, sino que el pensamiento es el acoger la expresividad de todas las cosas. En el hombre encuentra la dimensión, precisamente, del lenguaje, para decirse. ¿No? Así como, digamos, hay capas, podríamos decir, en la naturaleza, lo que el hombre agrega a la naturaleza, siendo naturaleza, como somos hombres que nos hemos olvidado, es ese lugar donde la vida reflexiona sobre sí. O sea, la vida encuentra un significado y un sentido. Heidegger llama en diferentes lugares de sus escritos a todo esto el pensar inicial. Lo llama el meditar, lo llama piedad del pensamiento, lo llama el agradecer originario y lo llama, jugando mucho, con Denken, Anken, Riffen. O sea, el pensar, el agradecer y el poetizar tienen la misma raíz en alemán. ¿No? Entonces aparece esta idea de, que vas a la última idea de Heidegger, de la gratitud, como, digamos, relación con la realidad. Entonces, este templo alípico, la serenidad, él en realidad la toma, como hablamos ayer, de Maestroika, desde el místico del siglo X, pero lo toma a través de Silesius, que tiene un libro, sí, que se llama El querubín errático, en el cual en realidad lo que hace de Silesius es poetizar de alguna forma todo el pensamiento de Heidegger. Y dice Heidegger al principio de este tratado, cuando se despierta en nosotros la igualdad delante de las cosas y el espíritu se abre al misterio, podremos, entonces, esperar entrar en un camino que nos conduce hacia una nueva tierra y un nuevo suelo. En este suelo, la creación de obras tardurables encontrará dos de volver a marcar. Lo primero que establece Heidegger en este tratado en el siglo XIX, entre el primer tratado, no la serenidad directamente, es la encontrada entre un pensar calculador y un pensar meditativo. O sea, hay dos formas de vincularidad. Él aclara que el pensamiento meditativo no sirve para nada. Estamos en un ámbito estético, en un ámbito de la gratuidad. Pero las cosas valen porque son. No necesitan valor fuera de sí mismas. Entonces, acá hay un pensamiento que es para captar y vincularse, pero no para obrar. O sea, es el orden de los que los dictó. Ambos pensamientos aclaran que son necesarios. Como decíamos, uno para ser, pero el otro para ser. El calculador, sin el segundo, dice que espera estructura. Y, digamos, el segundo, sin el pensamiento calculador no podría subsistir. Digo, no es una negación, por así decirlo, de la razón, sino una ampliación de la razón. Es el gran tema de Hussberg, que es el fenómeno fenomenólogo, maestro de Heidegger y de toda esta generación. Tiene la idea de la crisis de Europa, para leerle a la crisis de no tener una razón que capte lo que realmente estaba pasando. Entonces, pregonaba esta idea de, por lo que él llama el gran tema de ellos, que era el volver a las cosas mismas. O sea, la mente se había disparado, por así decirlo, de la realidad. Entonces aparecía esta idea de volver a las cosas y tratar de analizarlas en lo que son, por así decirlo, y no en lo que sirven. O sea, lo que son en sí y no lo que son para mí. Para pensar de otra forma, para el pensamiento que él llama inicial, Heidegger dice que hace falta una decisión. Él llama pensamiento inicial porque el planteo es volver al inicio del pensar, o sea, a lo que veíamos de todo ese mundo con el acto que quedó sin ser pensado. Pero no en el sentido de volver a pensar lo que ellos pensaron, sino en una fórmula de Heidegger pensarlos todavía no pensados lo que fue pensado. O sea, eso es lo que uno hace cuando lea algo. Si uno lee un poema, lee lo que hay entre líneas, por así decirlo. O sea, hay mucho más pensado que lo que el pensador dice. Entonces, se trataba de volver al inicio y ver qué todavía de ahí se podía pensar para comenzar una nueva narración, o sea, un nuevo sentido. Y todo el tema de la decisión. Heidegger saca mucho de Kierkegaer, el tema de decisiones de Kierkegaer. O sea, la decisión, para mí una imagen fantástica la tiene Levinas cuando dice preguntar por el mal es postergar el bien. Nosotros no nos decidimos porque estamos teorizando todo el tiempo. O sea, la decisión es algo que está en nuestras manos, pero la postergamos, ¿no? Hasta la famosa oración de San Agustín que decía que le rezaba a Dios. Hazme santo, pero no todavía. ¿No? Nosotros sabemos, o sea, cualquiera que tiene 50 años, salvo excepciones que todos tenemos, sabe más o menos de qué se trata la vida. El problema es que no sabe, pero no puede dar el paso hacia eso que sabe. Ese es el misterio de la existencia, ¿no? El misterio de la decisión. Y generalmente no lo damos a través de teorías que son para alargar la postergación. Kierke, por eso, quiere que a la decisión hayamos un salto. Porque no se trata, o sea, la razón es infinita. Lo que hace falta en un momento darse cuenta que la razón no hace más que postergar, pero no debe subir. Y hace falta la altura, ¿no? Como me dijiste una vez. Pero acá bastaría, bastaría sin disparar el teléfono. Y los dos nos miramos y decimos, qué miedo. Pero claro, todos sabemos lo que no anda, lo que anda, etc. El plan 3 es la decisión. Entonces, dice, bueno, hay que tener el coraje de la decisión. Y el coraje de la decisión es la maduración. No hay que tener el coraje de la decisión. Entonces, hay un arraigo que Hegel va a llamar, arraigo, lo natal. O sea, lo natal no es, digamos, la zona donde uno nació, ni es siquiera la tierra ni el piso. Lo natal es, de nuevo, esta idea de la expresividad. Lo natal es la fisis, siempre. Es el hecho de que nosotros somos una emergencia de la naturaleza. Nosotros necesitamos, de nuevo, arraigarnos en eso que yo decía que para él somos pensados, por así decirlo. Acá va a decir que somos hablados. Pero el hecho de que nosotros no somos los hacedores, porque estamos de nada, porque no fuimos hacedores de nuestra propia vida. Entonces, arraigar en lo natal o en el origen o en la fisura, en todo esto que se habla, es volver a ese lugar desde el cual de alguna forma emergemos y que místicamente se imagina en diez figuras, ¿no? Incluso la figura del origen. Pero el origen no es temporal, sino es el hecho de que estamos siendo originados. O sea, este mundo no está terminado. Este mundo está creciendo constantemente. No solo la tierra, que es el pedacito que conocemos, sino es un mundo que es un acontecimiento, que empezó y sigue por inercia. Está pasando siempre. Bueno, y nosotros también. Y nosotros también está pasando todo eso, salvo que está pasando sin que pase por la percepción. Entonces, acá se trata de alguna forma de volver a eso que él llama lo natal o lo nutricio, desde el cual podemos volver a pensar, pero en el sentido de expresar, ¿no? Porque para nosotros pensar es pensar sobre eso. Esto, lo natal es pensar desde eso. O sea, ser la expresividad de eso que está aconteciendo. Por supuesto, Heidegger y todo este pensamiento, como lo dije, depende mucho de Axelton. Mirá aquí en el Tramento 115, dice, el logo del alma es crecedor en sí mismo. O sea, no el logo, la vinculación con alma, que no sabemos qué quiere decir, es un lugar desde el cual se nace y se crece. O sea, María Zambrano dice que el hombre es el animal que padece su propio nacimiento. O sea, nosotros en realidad no nacimos terminados, sino que tenemos, digamos, un código genético que nos abarraje. Es algo que se llama la diferencia antropológica, ¿no? El animal nace protegido por un código genético en el cual tiene toda la información necesaria. El ser humano no. O sea, la naturaleza no nos protege. Si nosotros fuésemos solamente animales, ya nos hubieran comido. Nosotros tenemos toda una diferencia de que la naturaleza no nos protege, por lo cual hemos generado nada menos que lenguaje, la cultura, como para tapar esa fisura, ¿no? Digo, para no estar aquí enferme. Para esa fisura que es una carencia, porque nos hace extraños a los que pertenecemos, porque esa naturaleza es la libertad. Es el hecho que nosotros podemos tomar distancia de los condicionamientos naturales que tenemos. Bueno. Heidegger dice en El Tratador, ¿Cuál será el suelo, esta tierra de un nuevo arraigo? Esto que buscamos indagando está quizás muy cerca de nosotros. Tan cercano que no nos es fácil verlo. Porque para nosotros, los hombres, el camino hacia eso que nos es cercano es siempre el más largo y, en consecuencia, el más largo. El camino es un camino de meditación. Esto es todo un tema de helvering, ¿no? De ir a lo propio a través de lo extraño. Acá plantea de nuevo esta idea de la vía de la meditación, del camino. Plantea el tema de nuestra época, por lo tanto no más, que es una época desarraigada, sin tierra en la que echa raíces, sin raíces que levan del misterio y del abismo. O sea, Nietzsche, Heidegger, etc., son los que vuelven a traer, como decíamos, el vacío al pensamiento. El vacío que había sido negado por los griegos, digamos, por la línea oficial del mundo griego. Acá parece el nuevo tema del abismo. El abismo quiere decir sin A es negativo y sin billos, sin suelo. Nosotros estamos, por así decirlo, colgados, pendientes y dependientes. O sea, no tenemos un fundamento. Por eso la crisis del siglo XX, en el pensamiento, a diferencia de todas las crisis anteriores, siempre las crisis eran sobre quién se hacía dueño del nombre del fundamento. En el siglo XX aparece la crisis del fundamento. Es decir, no, no hay fundamento. No es que no se llamaba Lobos y se llama Razón, o no se llama Razón y se llama Praxis. Lo que no hay es fundamento. El hombre vive colgado, por así decirlo, en un suelo que existe como fuente. O sea, nosotros existimos y surgimos. Si dejamos de surgir, nos hundimos. ¿No? Estamos hablando siempre de imágenes, pero no tenemos otro camino. Heide se plantea, como toda esa época, el asombro y la problemática de la ciencia. La ciencia no, digamos, en su dureza, sino la ciencia en su aterrizaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que de repente, del siglo XVIII en adelante, el hombre, el hombre, como hijo, cada vez más, una máquina. O sea, ¿qué está produciendo el hombre como hijo cada vez más una máquina? O sea, ni computadores ni memoria. Nosotros ya somos como biotécnicos, ¿no? Nuestra vida ya es, no es independiente de la maquinaria. Digo, así como el niño necesita nueve meses después de nacer para terminar de completarse y eso, la cultura, nosotros necesitamos la técnica para completarnos, digamos. Y, bueno, se plantea, entonces, lo que se plantea es la gran dependencia, ¿no? Digo, de nuevo, las hibres. Y el tema, el tema de la que le hacen que hay aplicado a la práctica con el tema de la ciencia es el desapego. Siga el uso y no, digamos, a la idealización. Y ahí es cuando él dice, una vieja palabra se ofrece a nosotros para designar esta actitud de sí y no dicha de ensamblaje del mundo técnico. Esta palabra es de la asma, en serenidad, ecualidad de ánimo. Hablamos, por tanto, de la ecualidad en presencia de las cosas. O sea, esto, ensamblaje, es una palabra técnica de Heidegger, ¿no? Que se plantea, bueno, cuál es, dónde estamos metidos, ¿no? Porque nosotros ya no estamos en un cosmos, no estamos en la naturaleza, no estamos en un mundo. Estamos en un ensamblaje, ¿no? Así, en una co-ingranación, digamos, de tecnología. Y eso es que todavía no había estado en el mundo, digamos, de los medios de comunicación, ¿no? Que se llaman red, ¿no? Pero la web es una red. Nosotros estamos adentro de una red. Todavía no vemos a largo plazo dónde vamos a entrar con eso, si para bien o para mal, lo que sea. Pero nosotros estamos ya adentro de un mecanismo. O sea, nuestra vida, nos percatemos o no, es mecánica. Para así decirlo, ¿no? Nosotros, más que vivir, funcionamos. Digamos, estamos dentro de esa estructura. Entonces, el planteo es cómo abrir esa estructura. Cómo poder, digamos, de nuevo, recuperar ese nutricio, eso que no es lo que nosotros ponemos, sino desde donde nosotros somos. Esto lo va a llamar Heidegger, esta otra posibilidad, el habitar poéticamente. El habitar poéticamente es el tema que él toma, como tantos otros de Calderick. Calderick dice, en uno de sus poemas, el tema del habitar poético. Habitar poético no quiere decir habitar recitando a Becker en las esquinas, sino que implica la poiesis, ¿no? Habitar poética, poiesis, tecné, para lo griego era la misma palabra. Era lo mismo que fisis. La poiesis es lo que brota, ¿no? El poeta es aquel que da voz al nacer de las cosas. Entonces, habitar poéticamente es volver a recuperar a última instancia una vida creativa, en vez de una vida repetitiva, una vida, digamos, mecánica. Habitar poéticamente es, de nuevo, poder corresponder al llamado de las cosas y traerlas al significado. Y después está el segundo tratado. El segundo tratado se llama Reflexiones sobre el lugar de la serenidad. Y se plantea de una forma muy curiosa para filosofía. Y es que son tres personajes que van a andar entre ellos. No sé cuantos vieron la película Stalker. Bueno, Stalker está hecho, y yo no me consta eso, pero sé que el tratado se leía mucho jefe. Porque son los mismos personajes. Un científico, un escritor y él que guía. Acá son tres personas, esos mismos oficios, que salen a caminar y se plantean, en primer lugar, cuál es la esencia humana. Y para plantearse la esencia humana, en realidad se plantea, primero, cuál es el lugar de la serenidad. Lugar en el sentido de topos, ¿no? O sea, cuál es ese espacio donde se puede habitar o recuperar la serenidad. Entonces, lo primero que tenemos es esa idea de que es en el campo. Es un camino del campo. La palabra camino es clara en Heidegger. Tiene un libro que se llama Camino del Pensar, porque se llama Setas Perdidas, otro camino que no va a ningún lugar. La enseñanza del camino. Bueno, este es el camino de la serenidad. O sea, porque el derecho del camino viene a romper la idea del sistema. Cuando la filosofía lo que hacía era una sistematicidad en la cual intentaba que todo quede dentro de esas categorías y de esa comprensión. Ahora el hombre se encuentra, en esta época donde se terminan las guerras, etc. que es un caminante en la vida. Que realmente no hay ningún sistema que lo proteja, sino que lo que tiene que ir de alguna forma es ir tanteando los caminos. Y lo que puede hacer cada pensador es dar visitos de su propio camino. Pero nadie puede decir, yo te lo digo en la correcada y vas a llegar a un lado. Esa omnipotencia de la razón queda quebrada, al menos dentro de esta forma de pensamiento. Y dice Heidegger en este texto. No, no, no. Lo que permanece en un pensar es el camino. Y los caminos del pensamiento resguardan en ellos este secreto. Podemos ir por ellos caminando hacia adelante como hacia atrás. Más aún, el caminar que retrocede, solo él nos lleva hacia adelante. El camino, pensado en su amplitud, es lo que nos permite llegar. Esto es, llegar a aquello que viene hacia nosotros y que nos convoca la convocación, lo que alcanza a nuestra esencia, la solicita y la deja así llegar a donde pertenece. Se dan cuenta acá que Heidegger se está hablando como de una correlación con la realidad. O sea, yo voy hacia algo que a la vez viene hacia mí. No es nada más el pensamiento que va sobre la realidad, sino que se encuentra y corresponde a un llamado de la realidad. O sea, en todo este pensar es muy marcado en Heidegger y otro en la idea del llamado. O sea, nosotros no nos damos, o sea, de alguna forma podríamos pensar, ustedes están acá porque fueron llamados por la curiosidad o por algo. O sea, leyeron y algo los atrajo. A todos nosotros leyeron y no los atrajo. O sea, nosotros todavía seguimos diciendo, si uno va por una exposición, una galería de arte y se paran frente a un cuadro y de alguna forma fue convocado por ese cuadro y no por otros. No es que nosotros lo trajamos en la cabeza y lo reconocemos, sino que algo nos llama. Nosotros usamos en el lenguaje habitual decir, me llamó la atención. O sea, ¿no? Entonces acá es esta idea de que uno es convocado por una realidad y es convocado a responder. Cuando yo me paro cuenta al cuadro y lo que he visto es de alguna forma lo que el cuadro me cedió en mí a decirse. ¿No? Entonces acá aparece esta idea de un medio camino. La realidad adviene a mi encuentro y yo la encuentro. Y cual sea, si lo desecho, ¿qué? Nace el sentido. ¿Qué va a ser? El lenguaje. El camino nos deja llegar a lo que nos convoca y en cuyo ámbito ya nos hallamos. ¿Para qué entonces podría preguntarse tan solo un camino hacia allí? Respuesta. Respuesta. Porque allí donde ya nos hallamos, lo estamos de tal modo que al mismo tiempo no estamos allí. En la medida en que aún no hemos alcanzado propiamente aquello que convoca a nuestra esencia. Por otro lado, tenemos que percatarnos que en esto que pone los tres hombres a caminar está dándole la espalda a la academia, a la universidad, a lo que sea. Digo, no es el diálogo platónico, queda dentro de la academia. Ahora, si uno quiere encontrar la verdad, hay que salir de la profesión. Hay que ponerse en camino. Digo, esto está muy un arcado y muy ingenuo. Digo, ahora se... O sea, Nietzsche, de modo, su filosofía le escribió caminando. Entonces él caminaba horas, 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 llegó a su cuarto y ya no estaba. ¿No? Entonces acá aparece esta idea del camino también como contrarrestando ese otro pensamiento que terminó cerrado en sí. Cada pensador de estos tres va, de alguna forma, al lugar de que habla de una disciplina diferente, ¿no? Están en este ser de todos. Y lo primero que marca Heidegger es que es el anochecer. O sea, es... Dice que está anocheciendo. O sea, en algunas partes de nuestro país es la hora que se llama el sereno. Y en otros campos también lo llaman la hora de la oración. ¿No? Es cuando, de alguna forma, se serena el tiempo. Digo, amaga el tiempo, etc. Entonces dicen que es el sereno de la noche. O sea, por eso va a ser la serenidad. Y ahí viene, además, de color. Y ahí viene la serenata, que era lo que se tocaba a esa hora para convocar, digamos, a los enamorados, etc. Pero era porque se tocaba en la hora del sereno. Y era para serenar. Entonces estamos en el campo, a la hora del sereno, y preguntándonos qué es ese lugar o ese temple anímico en el cual el hombre puede saber de qué se trata su... No quiero usar la palabra identidad, pero de qué se trata la esencia del ser humano. O sea, el planteo de poco acá no es como el planteo... El planteo que iba a prevalecer iba a ser, digamos, de alguna forma, el sociológico-economicista. O sea, cómo comer. O sea, cómo comer para no morir. Acá es cómo seguir siendo humanos. Acá lo que ellos se plantean es que lo que está en peligro en nuestra cultura no es la inmediatez del comerse, no es poco, sino lo que está en juego. Ahora es que, bueno, ahora que se terminó todo eso con la izquierda del mito de la razón, etc., de qué se trata el ser humano. Y si el ser humano, en este punto nuevo, está perdiendo su esencia o puede cambiar, pero a la vez permanecer humano. O sea, el tema acá es la esencia humana. ¿De qué se trata eso que no se negocia? Todo lo demás se puede negociar. O sea, cómo seguir siendo humanos. Esa es la pregunta que se hacen, de alguna forma, estos tres personajes. Y dice que está en un camino apartado de la ciudad y del mundo. Porque es un espacio de amplitud. Que es lo opuesto a lo público y nos llama recogimiento. O sea, lo público es una mala palabra en Heidegger, pero lo público implica el mercado, por así decirlo, ¿no? El mercado consumista, el mercado de los medios, todo lo que es ese lugar donde, digamos, por así decirlo, prevalece el ruido, prevalece la absorción desproporcional, la cual no nos es parecido a nosotros mismos. Uno es llevado por todo y después de algún momento arrojado y vuelve a su casa como deshecho del día. Pero digo, es esta idea de que en ese lugar no se puede encontrar la esencia humana. Y curiosamente él habla y él plantea, de alguna forma, esta idea del poder concentrarse y volver así. Pero opuesto a todo lo que nosotros pensamos, precisamente el concentrarse es descentrarse. Porque nosotros vivimos concentrados en nuestra propia cabeza y en nuestro propio presente, etc. Acá la existencia, la esencia humana es este ex que es salir. Entonces, la forma, digamos, de concentrarse es descentrarse en uno, porque la concentración o la descentración es lo que permite, por así decirlo, la distensión que nos abre. Porque acá la palabra clave, en todo el aire, es lo abierto. Mira, casi podría decir que lo abierto, en muchas de estas filosofías, en la nueva forma de hablar de Dios. O sea, pensando que el ser, que Dios, que lo abierto, son palabras u ámbitos en los cuales el hombre se hace las preguntas esenciales. Dios es la palabra dentro de la cual no se plantea la vida y la muerte. Que en el grupo de la religión, no, ese es otro tema. Y el ser es lo mismo, el ser es el lugar donde... Entonces, lo abierto, aparecerá como ese hábito de lo esencial, de plantearse la esencia humana. Este apartamiento para Heidegger es el cine cuanón. O sea, sin este apartamiento que, de nuevo, no implica el apartamiento del camino del campo, etc., etc., sino que implica un ser preanímico. O sea, él tiene un largo ensayo sobre el campo y ahí plantea el tema del poeta. Para crear, tiene que vivir apartado y solitario. Es en este apartamiento donde podemos hacernos las preguntas esenciales. Entonces, curiosamente, aparece que estos tres hombres se apartan de lo público y del hombre para preguntarse sobre el hombre. Con lo cual ya va a empezar a insinuar que la pregunta del hombre no se responde en el hombre. Digo, este descentramiento de lo humanista y etc. Se trata de apartarse del hombre como idea ya constituida del hombre. O sea, con Heidegger radicalmente cambia la imagen del pensamiento del hombre. O sea, hasta Heidegger el hombre era, no sabemos quién, era un álbum, ¿no? Podríamos decir, bueno, tiene un alma, tiene un espíritu, tenía sensibilidad, etc. Pero siempre era un hombre que se estudiaba y que después vivía. Heidegger plantea, o sea, hay un nuevo nombre para el hombre, porque decir hombre ya tiene toda la connotación humanística, etc., y lo llama el estar ahí. Nosotros somos alguien que estamos. Desde que nacimos estamos ya en el vientre de otra persona. Y cuando morimos, moriremos de la mano de alguien con un poco de suerte. Nosotros nunca tuvimos esa existencia dentro de la cual se estudió al hombre en Occidente toda la vida. Como que éramos algo, o sea, en los estudios de Occidente, la existencia era un accidente. Nosotros éramos esencia. Y después salíamos a vivir, bueno, así decirlo. Entonces ya que se planteaba, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Alguien que aparecimos y cuya existencia ir respondiendo a los llamados de todo. Nosotros somos la suma de nuestros sí o nuestros no, de nuestras asocianías, de nuestras cobardías. Pero siempre estuvimos en un mundo habitado y ese mundo habitado nos fue, de alguna forma, dando el apondicionamiento dentro de lo cual nosotros generamos nuestra libertad o nuestra lesión. Entonces se empieza a estudiar, o sea, yo nací al mundo, no nacía una existencia, por decirlo así. Cuando yo nací, nací mundo. Eso es un nuevo y a la vez absolutamente lógico. Pero nunca el hombre se había estudiado como un ser situado, sino como un ser apartado que después descendía a una existencia. Entonces aparece esta idea, por otro lado, que a pesar de eso, el hombre al separarse es cuando tiene la distancia para pensarse. Por otro lado, hay una separación entre los dialogantes mismos, dado sus diferentes discursos. Eso también lo mantiene, ¿no? Digo, la verdad va a nacer, de alguna forma, de esta configuración dialógica de los discursos. La clásica diferencia específica de la, o sea, en pensamiento, digamos, clásico, está la diferencia, lo genérico y la diferencia específica. El hombre como genérico es un animal y la diferencia específica era que era un animal pensante. Y se homologa pensar con razonar. Entonces, es cierto que ahora va a quedar cada vez más atrás. Y dice uno de los dialogantes. Por tanto, la esencia del pensamiento no puede ser percibida más que si nos apartamos del pensamiento. Es decir, esta va a ser la tesis que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que hace Heidegger es ir dejando de lado todo aquello con lo que nos identificamos. Primero, va a marcar que el hombre no es voluntad, ¿no? Digo, más o menos de, digamos, las dos grandes teorías del occidente que dominaron todo, o sea, si nosotros somos voluntad o somos razón, ¿no? O sea, si la voluntad obedece a la razón, o la razón va atrás de la voluntad. Digo, teológicamente fueron las dos grandes, o sea, todos los franciscanos decían Dios es voluntad. Puede ser lo que le canta, ¿no? Puede castigar a los buenos y salvar a los humanos. Y toda la línea que gana, aunque le da todo vista, dice, no, Dios es razón, o sea, es conocimiento. Entonces, hay la posibilidad tácita de guardarnos de acuerdo con Dios. Lo que los franciscanos quieren salvar, y sería lo que se recupera con la idea de abismo, etc., es la incomprensión absoluta que tenemos hacia Dios. O sea, Dios no está atado a nuestra lógica. O sea, el discípulo de que Dios puede condenar a los buenos, etc., no está diciendo eso, sino está diciendo que Dios es libertad, no es razón, no es lógica, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que heredamos es la idea de que Dios es lógico, por así decirlo, ¿no? Y de ahí que nunca se puede explicar el misterio del mal. Porque si es lógica, como diría Camus, en la caída, me niego a hacer el unión porque me hace que me ilumine. Entonces, acá aparece toda esta idea de apartarse de esta línea tan dominante del occidente, de que lo que predomina en la existencia es la razón. Vea, si nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que primero acontece, y después vienen las teorías. Porque las teorías en general que crecería en los acontecimientos jamás coinciden. desde el precio del dólar al bombardeo de la práctica. Por eso, afirmar que el esencia del pensamiento es otra cosa que la voluntad, es afirmar a nosotros que el esencia del pensamiento no es el pensamiento que conocemos, que es aquel que ordena no solo la voluntad propia, sino que usa esa voluntad como medio de su pensamiento para conquistar y para descifrar la realidad. Estas tres personas van hablando y, aquí sé que de alguna forma van teniendo el coraje, es el coraje de soportar la calma. Creo que todos hemos tenido esa experiencia de lo insoportable que es la calma. No sé qué fantasmas promete, pero de alguna forma vivimos saboteando esa posibilidad a la vez que vivimos anhelándola e incluso creándola. Hablando de la hora de la serenidad, creo que hay una hora de la noche lo que uno pasta con el ruido o pasta con la calma, generalmente se pone el ruido. Pero ellos dicen que empiezan a serenarse y dicen que entonces empiezan a tener el coraje de soportar la calma. Estamos en la hora del sereno. Y el coraje de soportar la calma es dejar que la calma entre. O como dicen, se van abriendo a la serenidad. Y la serenidad dice que los altera, ¿no? Es curioso porque alterarse es de alta, es de otro. O sea, la serenidad es lo otro de uno que de alguna forma los empieza a evitar y los empieza a transformar. Y los transforma abriéndolos, ¿no? O sea, empieza la desidentificación con la propia voluntad o podemos decir hasta con el propio nombre. Dice uno de ellos, que yo hable de esto no es algo mío, sino de la noche que acaba de caer y nos constriñe dulcemente a recogernos. Ella, agregó otro, nos otorga el tiempo para pensar porque ella da lentitud a nuestros pasos. Entonces, tenemos el camino, el anochecer y ahora tenemos la lentitud. O se podría traducir también, que a mí me gusta y por ahí lo manipulo con eso. Dice que demora los pasos, ¿no? Y demorar es morar. O sea, es estar ahí donde se está haciendo. Entonces, hay un demorarse en este caminar que a la vez dice que está relacionado con la fecundidad del tiempo. La fecundidad del tiempo es el hazlar. ¿Sí? Para madurar tiene que haber una demora. Dice que es la serenidad del tiempo que necesita toda semilla para germinar su lobo. Es el tiempo cuando no pasa, sino cuando dona. ¿No? ¿No? Y tenemos que pensar que, en esto que les puedo siempre a los griegos, que cuando se arma, como yo decía, cuando está en todo el condominio, ¿no? Y se arma lo que pasa en nuestra cabeza. Hay tres tiempos que tienen que decidir. O sea, los griegos trabajaban con tres tiempos. Los aztecas con dos, nosotros con uno. Pero estaba el caidos, estaba el cronos y estaba el ayón. El cronos es el cronómetro. Es el tiempo que nosotros… Es el tiempo lineal en el cual un instante se come el otro, ¿no? La imagen es el padre que devora a los hijos. O sea, el tiempo pasa matando. Es la cuenta de la sucesión del camino a la muerte. Después estaba el caidos. El caidos no es el tiempo como cantidad, que es el nuestro, sino el tiempo como calidad. ¿No? Digo, no es lo mismo 10 minutos de felicidad que 10 minutos de transferencia. Aunque la cuenta sea lo mismo, el tiempo tiene vitalidad, tiene densidad. Los alemanes lo llaman el tiempo vivido, no el tiempo vivido. Y después está en el ayón, que es lo que todo este pensamiento… Lo pongo ahí. Todo este pensamiento trata de recuperar. Porque es el tiempo de la creatividad. O sea, el tiempo no es experimentado ni como un paso a la muerte, ni como cantidad, sino que el tiempo es el tiempo en el que están germinando las cosas. El tiempo es el hecho de que el ser se mueve. Por decir, el ser se mueve brotando y siendo. Ese era el ayón. Y cuando el hábito dice que en el medio del mundo hay un niño que juega, dice que juega con el ayón, juega con el tiempo. El tiempo es el juego de un niño que está divirtiéndose. Y es por esto que comprende cómo la vida, ¿no? La vida es esta gratuidad en cuya gratuidad somos creados y creamos. Entonces, empieza a haber una identificación en este escrito, digamos, entre la esencia que se busca de qué se trataría esto de ser hombre y el pensar. ¿No? Pero, de nuevo, no como el pensamiento racional, sino como esto que dice que se va serenando y le viene a él, la noche le trae las ideas. En inglés se usan mucho el comes to me, que cuando uno habla de pensar, me vino a la cabeza. ¿No? Como le vino. Entonces, empiezan a plantearse esto, si precisamente lo propio del hombre no será este lobo, este decir y este poder dar palabra a la existencia. Pero lo que plantea entonces, y contradiciendo la tradición, de que sí podría ser eso, dice uno de ellos, ¿no? Pero entonces, en cuanto el pensamiento no es una propiedad del hombre, como estaba definido que nosotros somos animales pensantes, sino que es algo que le acontece al hombre. O sea, de nuevo, el hombre es el que acorde al pensar, no el que es dueño del pensar, por así decirlo. Y me viene a la cabeza una de las grandes cosas que tiene Hegel en su libro sobre el lenguaje, que dice que mientras el hombre hable como que es dueño del habla, nunca va a poder decir más que lo propio de sí. Solamente cuando se da cuenta que es el habla la que es señor rey y el no señor del habla, entonces va a escuchar lo que él no conocía decir, ¿no? Algo así dice. Entonces aparece acá que, sí, el pensamiento puede ser lo más propio del hombre, pero no es una propiedad de él, sino lo que lo apropia a él. Apropiar en el sentido, no de apropiación, sino que lo hace propio. El hecho de que nosotros acojamos al lenguaje es lo que nos da la especificidad de lo que somos. Pero nosotros vivimos como que ya somos eso y como que el lenguaje es una posesión nuestra, por así decirlo. Acá lo que se trata es de esa circularidad receptiva, de eso que podemos llamar la piscis, la coiesis, el lenguaje en el sentido del lobo, lo que sea, pero cada vez más es esta serenidad que me abre y en ese haber acontece lo que yo soy, que es la acogida de ese sentido de la calidad que busca el hombre para transformarse en significado o en logos. Y el logos, en el sentido este que le da todo este pensamiento, que normalmente y pésimamente se traduce por razón, es logos. No sabríamos traducirlo de otra forma, pero la palabra quiere decir la gavilla cuando, en realidad quiere decir recoger. Es cuando se recoge la cosecha, se hace una gavilla y eso es lo que hace el lobo. El lobo recoge, por así decirlo, varias cosas y de eso saca un concepto, saca una palabra. O sea, el logos es el recogimiento de la realidad en el lenguaje. El lenguaje cuando uno habla es eso, yo ahora tengo 20 mil lanzamientos, etc, etc, y estoy recogiendo dentro de todo eso una significación que me sirva de expresión y de comunicación. Eso es lo que hace el lenguaje. Cuando el lenguaje es lo que es, porque nosotros lo que tenemos ya son todas fichas conceptualizadas y trabajamos, así es, con el nivel horizontal y con el nivel del sufrimiento. El pensamiento, digamos, contra el cual están estos caminantes es lo que se llama desde decar la representación. Nosotros lo que hacemos es llamar realidad solamente aquello que podemos representar. O sea, como decar diferencia en el objeto del sujeto, por ejemplo, así decirlo, el sujeto va a sacar una foto, la trae, cuando la ve, eso es la realidad. La realidad no está en el encuentro de él con la realidad fuera de él, sino sobre el lugar real lo que puede ser representado, ¿no? De ahí que todo el mundo de la ausencia no sea necesariamente ausente, sino simplemente aquello, por así decirlo, que no se deja fotografiando. Pero que, sin embargo, estamos teniendo otra experiencia que no es la de la representación, es de alguna forma, podría ser la de contacto, o la de la afectación y no la representación. De ahí que en una crisis, por ejemplo, cualquier discurso no logra abarcar lo que nos pasa. Como solemos decir, no sabemos lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa es más allá. Lo que nos pasa es precisamente que la representación de nuestra existencia ya nos queda chica. Entonces, de ahí que en una crisis lo que se rompe es el impulso. Sí, si la crisis da fruto. Si fruto de la crisis es precisamente que nos vuelva a poner en la interferencia. En todo este caminar, Heidegger, muy astutamente, se pasa cambiando las terminologías. Primero están, dice, en amplitud. Después están en lo abierto. Están en lo libre. Están en el aire libre. O sea, constantemente está como jugando con esto de no dejarnos representar a nosotros comprensivamente lo que él está planteando. No nos deja representar. Es lo que después va a ser Lacan. Lacan cuando inventa todos los dibujitos y todo eso. Lo que quiere es acudir para que de nuevo pensemos lo que ya creemos que sabemos que contienen esas palabras. Entonces, acá hay un constante de sacarnos el piso para que no nos instalemos en la comprensión. Porque para nosotros comprensión es representación. Entonces, nosotros finalmente lo que hacemos es ya tener una representación. El mundo para nosotros ya está interpretado. Entonces, en todas las variaciones solemos meterla a reconocimiento, no a conocimiento. Y acá lo que se trata es que volvamos de nuevo a conocer, no a reconocer. Que quiere decir volver a poner lo sabido a ampliar lo que yo ya sé. Sino, de nuevo, que es esto de lo abierto, que es esto de la esencia del hombre y que es esto de que la identidad del hombre es recibirse en vez de ser. Ahora hacemos un descanso. Y después seguimos. El recobrimiento de lo despejado. Una de las palabras que se cae que se usa mucho en este trabajo es lo despejado, no lo abierto. Y no es inocente que lo despejado fuera la palabra despejo. Aquello lo que me gusta llamar el saber de no saberse, ¿no? El hecho de que nosotros en esto de representar, de traer a uno mismo, siempre en realidad el conocer nos estamos encontrando con nosotros mismos. Y acá está la idea, precisamente, de un conocer que es conocer a otro sin estar metido en aquello que conocemos. Rosenzweig dice que lo moderno es precisamente la imposibilidad de conocer un árbol sin estar en ese conocimiento. Y Heidegger dice que el griego, para el griego el mundo estaba, estaba. Y para nosotros el mundo nos está. Nosotros no podemos conocer sin estar proyectándonos, sin estar espejándonos. Y acá, precisamente, lo que se trata es de sacar esa identidad humana que se realiza a través de ese conocimiento de representar y que se encuentra con lo representado en su cabeza en vez de aquello con lo que se encontró. Obviamente estamos saliéndonos de este pensamiento de la representación, etc. que en otra terminología también se llama el objetivar. El reducir lo otro a un objeto, a un objeto de conocimiento, pero que sigue siendo una objetivación. Y dice uno de los caminantes, El hombre no debe objetivar ni lo que él es ni lo que le hace ser. Debe, por el contrario, tomar la actitud, la deshacida actitud en que se resume y desde la que se revela la serenidad. Ante las cosas, el dejar ser. Hacia el misterio, la apertura. O sea, el Asenheit, descomponiendo la palabra, quiere decir dejar ser o soltar lo que en inglés se ve de ti. Un dejar ser en el sentido que el dejar lo otro en su propia libertad. Nosotros, como decíamos, decía en la clase anterior, que en el Renacimiento descubrimos la perspectiva, que quiere decir que todo viene hacia nosotros. Acá es algo así como el soltar y dejar que las cosas recuperen lo que son en sí y, de nuevo, no para mí. Yo trabajé un par de actos con ancianos. Y me interesaba mucho el tema de la memoria, cómo funciona la famosa memoria en lo que ya se supone que no tiene memoria. Y precisamente era esto de tratar la perspectiva. O sea, nuestra perspectiva siempre es proyectar. Entonces, nuestro escanear constante cuando estamos viviendo, entra dentro de nuestra atención solamente lo que está en función de esa finalidad, de esa representación del horizonte. Cuando el anciano, cuya esencia de la ancianidad de no tener proyecto, dado que adelante está solo la muerte, por así decirlo, deshace esa proyección, la memoria vuelve, de alguna forma, a su panorama completo y no solamente el panorama funcional a la finalidad. Y es ahí que se trastoca toda la concepción y la representación de la narración que un anciano hace de su vida, porque empieza a descubrir todos los hitos que fueron fundamentales sobre todos los aspectivos en la vida y que no habían sido tenidos en cuenta porque no entraban en la proyección final. ¿No? Entonces, de alguna forma, esta idea de soltar y de dedicar a ser es soltar el proyecto de mi voluntad, dejar que las cosas sean lo que son y no en función de mi proyección que es mi proyecto. Y, como dice la palabra anterior, el desacimiento también. Es el no aferrar, ¿no? Pense que comprender es preter, es agarrar. En inglés, en francés es el charmanois, la comprensión. Entonces acá sería una comprensión que no aferra a lo que comprende y menos que no, y que no representa. No traen de sí, por así decirlo, la foto. Nuestro conocimiento es totalmente de representación. Yo el año pasado estaba en el Museo de Noce y veía las turbas juntas, así que entran así en el tour. A ver, ¿no? Entonces todos traen el audífono puesto, así que yo. Y se paran solamente donde está la etiquetita que le dice dónde hay que pararse. Entonces, en realidad, uno va con la comprensión ya hecha, que va con la comprensión que está recibiendo y lo único que hace es constatar, no conocer el cuadro, sino reconocerlo, que eso corresponde a la información que yo ya tengo. Y después, lo moderno que sería frente a eso que ya estaba es el sacarle la foto. Cualquier, tanto de todo hay que llevarse la foto porque es nuestra forma, digamos, física que ha tomado la representación. Eso es lo que vivimos haciendo. Nosotros vivimos mentalmente configurando una fotografía, no la vivencia, sino la foto de los supuestamente vividos. En realidad, ahí no estaba pasando nada. O sea, nadie estaba ante la posibilidad de que el cuadro ya me hable, porque uno ya sabe con qué encontrarse. Eso nos puede resultar gracioso ver cómo vivimos. Tal es así que Kahnler tiene lo que se llama situación límite, que es los pocos momentos que realmente podemos estar frente a la realidad y son de las situaciones límites, ¿no? Si muere alguien, yo voy en un auto, el choco, el mato, todo lo que está en el lado mío, yo no tengo una comprensión ya hecha para atajar el yo de la realidad, que es lo que vivimos haciendo. Nuestro sentido es un sistema de atajar tanta realidad. Entonces, ante ese momento es cuando yo puedo estar vírgen ante la vida y puedo tomar una decisión que de nuevo contribuye una vida en vez de que la modifique o que se desvienta. Nosotros necesitamos de eso, según Chakra, y esto sería una especie de calma que le construye el pensamiento para poder volver a estar ante lo presente como presencia y no como configuración de una conceptualización que nosotros ya tenemos sobre la existencia. Esto es lo que se trata acá a través de la serenidad que de alguna forma nos abre, que nos descentra y que soltamos, simplemente estamos ante la realidad. O sea, el día está ahí va a decir que esto es místico, lo real. Y acá va a decir que lo real es lo imposible, porque nosotros no podemos ver sin significar lo que estamos viendo. Esa es la trampa y la clase del lenguaje. Y acá va a decir que esta especie, casi diríamos, del desacimiento de la propia voluntad y del propio yo, que es aquello que nosotros lanzamos sobre la realidad para ser la presa y representarla. La forma, entonces, es ante las cosas el dejar ser y ante el misterio porque toda cosa rebasa lo que es y rebasa en el sentido que es más que aquello que podemos representar y más que aquello que podemos entre dentro de la comprensión. Todo eso otro es lo que se llama misterio. Y dice ante el misterio la apertura. O sea, es que es un encuentro que no lo representa, sino que lo acoge. Y ante las cosas el dejarlo ser. Entonces, el dejar ser aparece como condición de la manifestación de la realidad. O sea, la realidad aparece en su acontecimiento, en su manifestarse y no en su esquema. El esquema con él que necesitamos operativamente para funcionar. Y que no es, digamos, despreciable, pero es solamente una destrucción, la destrucción pragmática de la existencia. Entonces, esta constelación de dejar ser y de misterio es de alguna forma lo que se llama o la respuesta a lo abierto. La respuesta a lo abierto es la apertura. De nuevo, es la condición de manifestación. Entonces, se pregunta para lo que hay que hacer, le pregunta uno de los caminantes al otro. Que es la pregunta que, generalmente, cualquier comprensista recibe del banco de la gente. Pero bueno, ¿qué hay que hacer cuando uno más o menos plantea un panorama de cómo se imagina la realidad? Y acá dice, no, no hay nada que hacer. O sea, no es uno obra de la voluntad. La pregunta qué hacer, como ayer la íbamos en el libro de Cachari, la pregunta de la crisis de Europa o del tiempo, etc. La pregunta qué hacer sigue siendo la pregunta de alguien que piensa que todo defecte de la voluntad. El nacer de la voluntad, ¿no? Y acá estamos, de nuevo, en un pensamiento de la recepción, en un pensamiento de la pasividad. Y ser pasible no es no actuar. Ser pasible viene de pasos. Es dejarse afectar, ¿no? Uno puede o actuar o ser afectado por la realidad. La afectación no es que a mí la realidad me afecta y no hago nada, sino que yo respondo a la afectación de la realidad. No es que yo obro desde aquí sobre la realidad. Esto que decíamos que Heidegger dice, bueno, van en camino hacia lo que viene hacia ellos, ¿no? Ser pasivo, ser afectado, ser pasivo, es ser pasible de realidad. No, no actuar. Pero es dejar que haya un encuentro entre la realidad y yo y desde ese encuentro acontece el acontecimiento del sentido que se plama en una respuesta a la realidad. Entonces dicen, no, no hay nada que hacer. Porque esto no es una obra del querer, no es una obra de la voluntad. Y dicen, tampoco no hay que no querer. Porque todo no querer sigue estando en relación con un no acerca del querer. Acá parece una especie de pasividad que, de nuevo, es una afectividad. Dice, lo que buscamos no puede nunca ser logrado por un acto de la voluntad. No es contemporáneo a la pregunta que hay que hacer. Sino que, al contrario, es un desapego a la propia voluntad. Y pensemos que la voluntad es algo siempre informado. O sea, nuestra voluntad ya tiene contenido que es nuestro proyecto de existencia. Un proyecto de existencia que, en nuestra contemporánea edad, está basado en un logro, más o menos económico, de tranquilidad. Tampoco es un gran proyecto de la realización, digamos. Ni la santidad del ego, ni el egoísmo del renacimiento, ni la sabiduría de los antiguos. Que nosotros queremos consumir. Aunque esté sublimado en diferentes cosas, digamos. Entonces, acá se trata de un no querer, que ni siquiera no es un no, sino es un adrince. Y dice uno de ellos, con el corazón cada vez más desapegado, yo me confío a la dirección visible que, en esta conversación, nos toma de la mano. O, más exactamente, nos toma de la palabra. O sea, de nuevo, no es una facilidad todo esto. Sino que es un empezar a entonarse con otra dimensión, por así decirlo. Aunque la palabra dimensión no sea la correcta. Con algo que, o sea, esta experiencia la tiene el que es creador. O sea, cualquiera que crea, no de creer, sino de crear, sabe que cuando, por ejemplo, en la literatura es más claro, en la pintura también, uno de una forma encuentra como una tonalidad que uno busca decirse. Y uno empieza a aplajarlo en palabras, pero no sabe lo que va a decir. Lo que en general va sabiendo es lo que no es, lo que no entra en esto que se va diciendo a medida que uno lo dice. Entonces, en la experiencia creativa se acerca mucho a eso, a, como dice esto, el ser llevado por la conversación. El que escribe es llevado por el escribir. No es que primero sabe lo que quiere y después lo dice. Si hace eso, es un mal escritor. El escritor va aprendiendo lo que quiere decir a medida que lo dice. Y de nuevo, lo que por ahí va sabiendo como técnica o como sensibilidad es lo que lo está llevando por otro lado, que no es eso por donde vas a palabras. Entonces, la gente en el camino se encuentra que va pensando aquello que el camino lo lleva a pensar. Aquello que la serenidad le aplaca la voluntad, entonces ya no vive desde ese proyecto, sino desde donde van haciendo esto a medida que van caminando. Es uno de los temas de dejar llegar, ¿no? De dejar advenir hacia nosotros aquello que en nosotros nos pide la palabra. Y, por supuesto, todo eso es del plagate contraste con una de las dimensiones de pelea entre Nietzsche, que es el gran maestro de Heidegger, y Heidegger que es la voluntad de poder. O sea, esto va contra el espíritu fáustico de Europa y contra la voluntad de poder mitiana. Y en vez en troca, Heidegger trabaja esa frase de Heráclito en otro lugar, que es Si no esperas, vas a dar lo inesperado. O sea, Heidegger divide con dos diferentes palabras lo que es la espera, ¿no? Digo, hay una espera. Nosotros cuando decimos que esperamos algo, de alguna forma ya sabemos que esperamos. O sea, esperamos lo nuevo mejorado de lo que ya sabemos. Acá se trata de otra espera, que es la espera de lo que no sabemos y no podemos representar como espera. Eso es la apertura. La apertura no es que yo me abro para, sino que yo me abro. Y después aparece algo, ¿no? Esa es la verdadera creatividad. La creatividad, como creo que lo dije, siempre implica una desconstitulada. O sea, yo no sé qué voy a crear. Si yo sé qué voy a crear, no lo estoy creando. Lo estoy haciendo, por decirlo. Entonces acá aparece este lanzarse, entregarse a este caminar que va haciendo surgir, etc. Pero sin una expectativa, ¿no? Expectativa viene de expectar, ¿no? De ser uno el que se lanza hacia adelante. Y de nuevo, acá se trata de ir sin encontrarse uno mismo. Es el camino de Abraham, ¿no? El que dice, como decíamos ayer. Y dice otro de los caminantes. En la medida en que nos deshabituemos del querer, en el sentido de esta voluntad, quizá de esta expectativa que de alguna forma espera lo que quiere. En la medida en que nos deshabituemos del querer, podemos ayudar al despertar de la serenidad. O al menos, resulta más fácil permanecer despiertos, preparados para la serenidad. La serenidad se produce más allá de nosotros, o mejor dicho, nos es concedida. Entonces, podríamos polarizar de alguna forma este comentario en dos lugares. Por un lado está lo humano, que es la espera. La espera es un ir caminando hacia donde lo lleva a una cierta serenidad. Y en el otro lado, lo que hay es lo que se llama la apertura. Lo abierto. Lo sereno, lo despejado, todo eso. O sea, no hay otra cosa. No hay simbolización de nada, no hay ni un dios ni hay el ser. Está lo abierto. Y lo abierto es precisamente, de nuevo, ese vacío que Occidente rechaza en sus orígenes. El problema de lo abierto, ¿qué es para nosotros? El problema del vacío, el problema que todo eso nos suscita miedo. Dicen, en lo abierto no hay control. En lo abierto no hay eco. En lo abierto no hay reflejo. Lo abierto es la negación de todo lo que nosotros podemos hacer como voluntarios. Lo abierto es lo inascible. Lo abierto es precisamente todo aquello que contradice nuestra propia imagen de humanidad. O sea, cualquiera que ha visitado, no está tocando una cosa. Ahí he ido a países como Arabia, los países árabes. Lo que uno dice, hay un colectivo que dice, y a lo mejor a veces hay. Y eso es todo lo que uno puede recibir como dato. Se da cuenta que ser occidental es querer controlar cada sentímetro público. Es estar todo el tiempo dando manopazos de cosas. O sea, nosotros nos estamos todo el tiempo agarrando. Cuando uno ve esas culturas donde de una laí, por así decirlo, a la otra hay 20 cuadras, sino 2 centímetros. Ahí se da cuenta lo que es ser occidental. Y por qué el abismo o el vacío nos da miedo. Porque nosotros llevamos en la sangre el controlar. O sea, esa es la quinta esencia de la burguesía. El controlar como acceso a la seguridad. Y la seguridad como acceso a la repetición. De que no aparezca ninguna alteridad que me contradiga y me cambie. Para dar un dato personal. Todos sabemos que es muy tedúrico que tuve 7 años. Los dos primeros años de mi formación, que era de más o menos 2 de la tarde, 6 de la tarde, después de la mañana no trabajaba, etc. Yo había recibido esta obra. Todos los derechos me tenía que ir al bosque. Para nada. Y me acuerdo a las... En ese momento el que choqueó, que después me parece lo más sabio, que el que me dirigía a mí me dijo, el que me preguntaría, andá al bosque, pero no récese. Porque rezar es sacar cuentas. Y era simplemente aprender a vivir. Era el hecho de que no había que hacer nada para estar. ¿No? Era aprender no a vivir, que ya es una palabra cargada, sino a estar. ¿No? Que, digamos, el estar es el término en el ser ahí, etc. que viene a contrarrestar el ser porque el ser siempre ya en occidente del ser es lo fútico, es la actividad, la producción, etc. ¿No? Entonces el hecho de estar. ¿No? Entonces el hecho de estar es aquello a lo que nos permite a estos hombres la serenidad. O sea, no tienen que hacer nada para saber. No tienen que hacer nada para encontrar la identidad humana. Tienen que abrirse y en esta no dominación sobre nada aparece otra persona, otra dimensión que no es la del dominio, la de la voluntad de poder con la cual nosotros estamos identificados y la cual nosotros, a través de la cual nosotros obramos y a través de la cual nosotros dominamos. Entonces, tenemos esto, lo abierto, todo es muy loco con lo irrepresentable. ¿No? Aquello, ¿eh? Es decir, curiosamente, que por no ser nosotros no tenemos poder. Nosotros tenemos poder solamente sobre lo que se opone. Acá aparece lo abierto y en lo abierto es ese lugar donde todo nuestro armamento para identificarnos con algo de repente desaparece. No tienen efecto porque no hay nada frente a nosotros a última instancia que nos haga sujetos. Nosotros somos sujetos porque hemos logrado objetivar el mundo. Si a mí me sacan el objeto, yo no tengo frente a quién ser sujeto. Entonces, ante lo abierto, mi conocimiento de mí mismo como sujeto no tiene identidad, se disuelve porque no tiene contra qué chocar, por así decirlo, que me devuelva a mí mismo. Ese es el planteo de Dios. O sea, nosotros no tenemos por Dios. Si no lo hubiéramos hecho un objeto más grande, es que estoy frente a lo que no es, porque no es nada de lo conocido, y de repente, frente a lo que no es, yo también paso a ser eso que no es. Porque también yo soy un misterio absolutamente irreconocible y absolutamente inasible. O sea, yo nazco desde un lugar que no está dado a mí contra el largo. Yo soy la percepción de mí. Aunque la psicología, cuando mete inconsciente, ya mete una colonización, aunque tan solo sea verbal, y en vez de yo perderme en el cómo, por así decirlo, yo perdigo en mi consciencia. O sea, y hemos logrado ponerle un piso también a ese misterio, que hace mi misterio de pertenencia con la naturaleza, con la totalidad, aunque sea una pertenencia a lo caótico y a lo oscuro, desde lo cual que surgo. Dice así otro de los que hablan. Yo traté de desapegarme de toda representación y confiarme absoluta y exclusivamente a lo abierto, y perseverar en esa actitud. Y dice Hayek en otro texto. El despertar es un asunto de cada hombre individual, no de su mera buena voluntad o siquiera de su destreza, sino de su destino, de aquello que le acarice o no le acarice. Pero todo lo azaroso solo llega a poder producirse, y se produce cuando lo hemos esperado y podemos esperarlo. Pero la fuerza de la espera solo la gana aquel que venera un misterio. Acá empiezan a jugar ellos con la idea de prestar atención. ¿No? Atención quiere decir atender. Tender hacia. Entonces, en este camino, a medida que, por así decirlo, que el camino le va trayendo algo, todo lo que dote es esta atención, ¿no? Digo, eso viene del ácrito. El ácrito y casi todos los discursos dividen la gente. Entre los que duermen, los despiertos, etc. ¿No? El estar atento. Nosotros, como cultura, estamos adoptados más que atentos. O sea, nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos, como los boxeadores golpeados, nosotros estamos en posesión de nuestra lucidez. Simplemente porque lo que escaneamos, los datos que manejamos, el punto al que estamos expuestos de noticias, de gente, de multitudes, etc. Nosotros nos damos cuenta que vivimos adoptados. Nosotros somos, de nuevo, como esos boxeadores. O la exigencia del trabajo, la exigencia de todo lo que hay que responder. Nosotros no somos seres lúcidos, seres con la inteligencia despierta. Nosotros estamos tratando de sobrevivir solamente, si pensáramos en la corrupción de ruidos, ya con eso nos daríamos cuenta desde qué lugar estamos sometidos a algo que no nos permite esto, del estar atento a lo que está aconteciendo, ¿no? Nosotros necesitamos como un grado de brutalidad para arriba, para darnos cuenta de la realidad. Toda la sutileza de lo real, nosotros ya nos necesitamos pendientes de esa capacidad de captarlo. la relación con lo abierto en la espera. El ser de la espera quiere decir dejarse embargar por la apertura que se dispensa al hombre. Se le asimila guiarle el ser propio del hombre. O sea, esta serenidad entra, nos serena y esa serenidad la empezamos a reconocer como a nuestro ser más propio. Entonces, que de algún lado es como que lo abierto de uno y por el otro lado lo abierto del otro. Y en esa apertura se compite, sin identificación. Porque Hegel siempre va a sostener que el ser es otra cosa. Ahora, la gran diferencia con lo que venía con la teología, etc., es que Hegel va a decir el ser necesita del hombre para saberse y el hombre necesita del ser para saber quién es y de dónde viene. O sea, hay una mutua co-perchenencia en el sentido de co-aproposión, ¿no? En el sentido que decíamos cada uno es lo propio de sí gracias al otro. Pero, o sea, el ser que nosotros conocemos es el ser que ya es lenguaje. Y en ese lenguaje se reconoce el ser. A sí mismo, podríamos decir, suponiendo que hay un sí mismo. De todas maneras, la configuración final de Heidegger, que en sus últimos escritos tachan la palabra ser, espero que mañana podamos ver algo de eso, va a ser que en realidad eso que se llamó ser, eso que se llamó Dios, o sea, todas esas grandes razones, toda esa gran figura en torno a la cual cada época se edifica, él piensa que ahora es la figura de lo que él llama la helainis, ¿no? Y es que ya viene desde Platón, después va a pasar, pero nunca ocupa el centro, después va a venir de Heidegger, etc. Es que el hombre es el ser que vive sobre la tierra, bajo un cielo, entre los mortales y esperando a los sagrados. Así que va a haber una cuadratura que va a ser como la imagen dentro de la cual podemos volver a identificarnos cuando nos liberamos de la subjetividad. O sea, de ese hombre, esa concreción del hombre que fue el sujeto, que inaugura de Kant y que de alguna forma nosotros le damos como discursos sobre los cuales reconocernos y configurarnos la imagen de ese reconocimiento. Y en un momento se plantea esta idea que también es de Heidegger de que en realidad hay que dar un salto, ¿no? En esta serenidad hay un momento, como repetía, de que no hay una continuidad, hay siempre un salto. Y Heidegger dice, no, no, estos hombres Kant, dice, pero ¿hacia dónde saltamos? Y dice, saltamos hacia dónde estamos. Y acá aparece esta idea de que nosotros, como les decía Cachari también, somos productores de futuro. Y de repente acá parece que, o lo que yo decía a Lina del Bosque, porque sí, no para algo. Entonces acá, nosotros estamos proyectados y yectados siempre hacia adelante. Y de repente acá reconocemos que el salto a calidad es de nuevo hacia donde estamos, ¿no? Digo, es de nuevo la coincidencia entre ser y estar. Digo, nosotros, digo, esa sería la unidad, el estar donde uno es y el ser donde uno está. Esa es el arraigo. Es un arraigo que brota, no es un arraigo que está ahí para estar. O sea, es un ser. Pero a veces un ser es estar. Digo, algunos pensadores latinoamericanos piensan que Europa es el ser y Latinoamérica es el estar. Con lo cual justificaremos a los angiareños. Pero, eh... Pero digo, más allá de esa actualidad, digo, es la idea que como que quedó dividido, ¿no? El espíritu fáustico fue el que sale a la conquista. No, el que pertenece a lo que, digo, de alguna forma a la promoción de lo que ya tiene o de lo que ya es. Entonces, en un momento aparece, bueno, ¿cómo es el... y cuál sería la especificidad humana de la con pertenencia a lo abierto? Entonces, digo, yo lo para francero, dice, es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando palabra a ese encuentro con la serenidad. Entonces, pero la palabra que están dando ese encuentro con la serenidad es la palabra que es la serenidad que se dice en ellos. Entonces, aparece este pensamiento, el homolocaí, el homolocaí, este diálogo con el logos. O sea, la realidad tiene un logos, tiene una estructura significativa, tiene una expresividad. Y el hombre, cuando da palabra a esta expresificidad, la realidad está perteneciendo y está dialogando y, por lo tanto, relacionado con este misterio, esta apertura de la realidad. Entonces, la recuperación de un lenguaje, de la que hoy es un lenguaje poético, un lenguaje que es creatividad, es la forma que tenemos de estar relacionados con esta dimensión expresiva y significativa de la realidad que no es la de un sujeto, sino es la de ese cómodo, lo de ese misterio, que acá aparece como lo abierto, como lo despejado, como al aire libre, como la libertad. Y finalmente, estos personajes recurren a Heráclito, casi al final del diálogo. Dicen, ah, ahora me acuerdo que Heráclito tiene una palabra. Hay un aforismo de Heráclito que es una sola palabra. Y dice, dice la forma que nosotros podemos nombrar esta experiencia. Si Heidegger no fuera Heidegger, la palabra sería la identidad, o sea, la copertenencia al ser en la identidad del hombre. Por eso recurren a esta palabra de Heráclito, y la línea del acto es vecindaco, 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 ser vecino, la cercanía, ¿no? La cercanía por lo abierto. O sea, entonces acá aparece algo así como la identidad del hombre nunca está cerrada, ni la comprensión del misterio nunca está agotada. Todo lo que el hombre puede hacer es esta errancia en torno a. ¿No? Es este caminar hacia lo abierto. O sea, pero es un vecindaco que no excluye la intimidad. Yo en uno de los últimos poemas que he escrito juego con esta idea que cuando uno está abierto, entonces la exterioridad es la propia óptima, ¿no? Y en contra de ese pensamiento tan yo-esh, tan de moda, que es la interioridad, ¿no? De que yo... O sea, mientras yo tengo interioridad, sigo en la dualidad sujeto y objeto. Aunque esa interioridad es llena de nubes y de pajaritos. O sea, no hay nada más egoísta que ese concepto nuevo que es tan estimado de la interioridad, que sigue siendo una separación. Pero si hay algo que es lo místico, es la abolición de la separación sujeto y objeto, es volver a la totalidad, no volver adentro de mí mismo, porque ahí estoy más tranquilo de la pura. Entonces, esta es una intimidad abierta, y la intimidad abierta es la cogida, es la que yo te da. Entonces, yo me abro a un mundo, me abro a un mundo, permitiendo que ese mundo se abra. Y ahí descarto o aboro esa supuesta y ficticia división entre uno que está separado, objetiva y domina un mundo, o un mundo que lo aplasta a uno y lo domina así. Y ahí que recurran a esta palabra, de que uno es vecino del mundo y el vecino del misterio, pero nunca puede ocuparlo. Todo lo que puede hacer es este sereno palpar de los caminantes que se van adentrando y se serenan en un misterio que finalmente no necesita ser montado. como diría Harold Lee, dice, pero ahora amanecer, yo esperé y lo vi venir, y sea mi palabra lo que vi, lo sagrado. Nada, ahora pasamos al diálogo abierto de lo que nos haya de alguna forma suscitado esta serenidad. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra gratuidad? Bueno, hoy he logrado un montón de veces, pero en tu libro son cinco de años y no logro checar a ellos. ¿Por qué no lo saldrá a ellos? ¿Quién es la palabra gratuidad? No, 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 no. ¡Gracuidad! No, no, no. ¡Gracuidad! 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 La palabra gratuidad repite a... para ganarles a lo gratuito que es el tema de la gracia. Eh... Yo creo... que en realidad todo esto podría... O sea, que partir de la experiencia de la gratuidad es la primera experiencia inconsciente que tenemos y es la de haber nacido. O sea, nosotros no nacimos por necesidad sino por gratuidad. O sea, por nosotros o el mundo entero podrían haber nacido. Que sea es un todo. No sabemos de quién ni nada o de los Big Bang, Dios, o de nos cuenta algo. Pero en algún momento esto aconteció sin necesidad de que acontente. Porque alguna vez no fue. que eso... que eso... que pasó... que pasó... nada menos que cósmicamente y que abarca millones de años y no sé cuánto durará, etc. nos pasó a cada uno en el haber nacido. O sea, yo no nací por necesidad sino por don. Entonces, mi vida entera está basada en una gratuidad. Yo puedo llegar a ser Napoleón pero eso sigue sin justificar que cuando yo era Napoleón yo fui. Entonces, yo creo que la experiencia de la gratuidad es la experiencia de lo inicial de cada cosa. O sea, cada instante yo estoy naciendo sin generando yo. Entonces, es esa idea de que la gratuidad lo abarca todo. y la experiencia de la gratuidad así como la experiencia de la serenidad me serena y me abre la experiencia de la gratuidad es lo que te hace dar sentir gratitud hacia la existencia y por lo tanto confianza. Si yo no hice la existencia entonces yo puedo confiar en la existencia porque la existencia es don. Si la hago yo y me creo que yo soy Napoleón la existencia es malvada porque se opone a mí y yo tengo que pelear ese combate innecesario en el que generalmente nos encontramos combatiendo. Pero creo que es la experiencia más profunda que se puede tener no la de la gratuidad sino la de la gratitud la respuesta a esa gratuidad de la vida. Creo que va por ahí. ¿Qué connotación tiene en fe de los sagrados? En realidad en casi todo lo sagrado en Hegel es lo sagrado en Hobbes y lo sagrado está muy relacionado con lo gratuito, con el don, ¿no? Lo sagrado es la experiencia de la realidad como natividad. O sea, que la realidad no es un tapo sino un otorgamiento. Y el captar hizo en Hegel lo capta con la madre naturaleza, el don de los ríos, lo capta en el buen alemán en el reformanticismo lo capta de la naturaleza, ¿no? Nosotros somos naturaleza. Se nos perdió el hecho de que esto que decía la realidad nos está pasando porque estamos acá como una planta digo, más o menos, megalomanía o no, pero que lo somos propiedad que nosotros. Entonces, lo sagrado es captar esa dimensión de gratuidad otorgante de la realidad. Creo que pasa por ahí, ¿no? Y el poeta precisamente es el que, en el sentido de Kant, el que logra, como dice, yo les cuento lo que dije de mí, tenía lo sagrado, ¿no? Y poder, y el humano es poder poner lo sagrado en palabras y eso es el responder a esa sacralidad. Pero con determinadas palabras, en el caso del poeta, con la palabra remestética que es la palabra de la gratuidad también. No es la palabra que después va a ser usada, sino la palabra que celebra esa gratuidad y le responde con la gratitud y la celebración que es el arte. El arte no es necesario. Nosotros necesitamos un teatro que represente lo que estamos viviendo y, sin embargo, en esa representar estamos celebrando lo que estamos viviendo. El arte celebra lo que ya es, ¿no? Es una respuesta de alguna forma de gratitud también. Pero los sagrados es esa dimensión, yo diría, que no entra en la usufructuación. Cuando dejás que algo sea lo que es y no lo que vos necesitás de eso que es, creo que le devolvés su sacralidad, o sea, su absoluta gratuidad, su... Cuando el maestro Eka, que usa el tono Eka, le pregunta a un discípulo cuáles son las cosas de Dios. El maestro Eka le dice, son las que son sí, por qué, ni para qué. ¿No? Es esa idea de la gratuidad. Creo que esa dimensión es lo sagrado. Esa dimensión que se puede observar en un pueblo original, ... Sí, entre nosotros también creo que el arte sigue siendo un testimonio de eso. Pero sí, los pueblos originarios, a mí esto es eugenismo, me parece un poco cívico. Sí, digo, los pueblos originarios, no, lo que pasa es que todavía no nos van a estar pasados por nuestra, entre comillas, civilización, que es el hecho de haber manizado todo en el sentido de que todo lo que nos encontramos es con nosotros. Digo, la ciudad es un lugar de rebote humano. Entonces, cuando todavía hay cierta cercanía con la naturaleza, todavía hay cierta conciencia de dependencia, ¿no? Nosotros seguimos sin poder hacer llover. Eso para una persona más prohibida es un milagro, para nosotros es un inconveniente. O sea, eventualmente pensamos que la ciencia va a resolver eso, a menos que haga llover en el campo, que es una ciudad que nos moja. Pero todavía el que tiene contacto con la naturaleza tiene contacto con la dependencia. Y la dependencia recuerda mucho más ese hecho de que no somos nosotros lo que decimos el mundo, sino el mundo al que nos acorde a nosotros. Hable. Y la dependencia. Y la dependencia. Reciben que, como ser que piensa y que está abierto al ser, se encuentra ante éste, permanece relacionado con él y de éste modo le corresponde el hombre propiamente esta relación de correspondencia. De alguna forma, y más brutalmente, es lo que decíamos antes, que uno nace en un mundo y uno se va haciendo a pedirle que responde. Ahora, puede responder, como decíamos, a las cosas o puede responder al ser. Puede responder a las cosas, quiere decir, lo que uno ya mismo ha codificado, o puede responder a lo que eso tiene de expresividad. Puede responder a esta arma o a la luz que hace visible esta arma. O a, como va a ser Heidegger precisamente con un cántaro, puede responder a los ríos en los cuales de alguna forma llega esta agua, a toda la gente que trabajó en la fabricación. O sea, en esa, en la cosa, y eso por ahí lo vemos mañana, no en el objeto, lo objetivado y lo crucificado, sino en este lugar donde se reúne la cuaternidad, ¿no? Está abierto y gracias a ese vacío puede recibir el agua. Entonces puede estar abierto al cielo, sostenido sobre la tierra, obra de los mortales y a la vez abierto al misterio de la presidencia o del deporte de la inmanencia, ¿no? Entonces, pero siempre va a ser, nosotros somos aquellos que correspondemos a la realidad, al ser de las cosas o al ser de las cosas. Dice Heráclito, el más famoso de sus títulos, que es el número 50, si no me escuchan a mí, si no a los, estarán de acuerdo en que la sabiduría consiste en que lo uno es todo, no a mí, si no a los los escuchando, es sabio con decir que todo es humano. Acá hay un planteo entre un decir, un escuchar y un oír, podría decirlo o no. Nosotros siempre estamos oyendo. ¿Qué se oye? Se oye lo que se oye. O sea, el oír es como la captación del tapo. Por ejemplo, ustedes ahora no me están oyendo a mí, están oyendo el significado de lo que yo digo. Escuchar sería si pueden escuchar mi voz. Y a la vez mi voz no puede ser escuchada porque mi voz está dando un significado. Es lo que empecé diciendo en la primera clase sobre que si les digo que hay acá van a decir todo lo que hay, pero nunca van a captar que en realidad lo que más acá hay es la luz que permite que esto se vea. Entonces, cuando nosotros oímos, atrás tendríamos que oír escuchando lo que no es dicho en ese oír, pero es transmitido en ese oír. Yo, una vez estaba en el campo, y no sé que uno de los viernes de ahí me dijo, me puso la palabra ibis. Y dije, ¿qué es un ibis? Entonces me dijo un pájaro. Y a mí me interesaba porque mi reloj era marca ibis y yo nunca había sabido si decía esto. No era la misma data. Fue de naturaleza, sino de etológico. Y un día me llama él, porque ahí todo duro en el campo, todo dura mucho más. Llevar los dos minutos y se ha pensado otra cosa. Entonces me llama y dice, mira, ahí va un ibis. Entonces yo miro, así. Y no veo nada. Entonces él dice como reflexionando, parece, ah claro, usted es de la ciudad. Y la ciudad no ve porque mira. Y es alucinante eso, ¿no? Nosotros buscamos, él miraba y veía todo lo abierto, y en lo abierto pasaba el ibis. Yo buscaba siempre el cinto así porque nosotros tenemos la comprensión del ver, no del mirar. Y entonces el mirar se correspondería al escuchar y el ver al oír. Entonces Heráclito lo primero que dice es no oigan lo que yo digo. Escuchen el logos, o sea, no escuchen el significado. Escuchen el sentido del cual ese significado es como el iceberg. Es lo que podemos representar, pero no lo representamos, ¿no? Entonces lo primero que se plantea acá como que, así como aquí viven los que duermen y los despiertos, los atentos o los zombies, acá lo primero que llama la atención es que hay que escuchar y no solamente oír. Porque lo que es dicho realmente no es lo dicho, es todo es otro, es ese trasfondo de silencio que permite que lo dicho se escuche. Y acá el planteo que se hace después, mucho después del ácido, si realmente ese logos que reúne, que unifica, que sería lo común a todo, lo que hace que todo sea uno y que uno sea todo, no es simplemente el silencio. Digo, que no sería otra palabra como desde Aristóteles, etcétera, se está buscando para nombrar el fundamento, sino que el fundamento de todo, porque todo lo reúne, sería el silencio. Así como, digamos, es el par el que hace que un conjunto de islas sea un archipiélago. Entonces, si no fuese el silencio el que hace que todo lo dicho sea uno, pero no uno por la suma de lo dicho, sino por eso otro que se podría llegar a escuchar en el medio de todo lo que se está diciendo. Entonces, el planteo si el logo supremo no se ve en silencio. Eso es algo que después va a afirmar, como sinergé en la palabra, va a afirmar Heidegger. En el fondo de todo lo dicho, o lo que en el muy repasado dije la otra vez, la escritura blanca que tienen los caballistas. Lo que hay que leer no es las palabras, sino el espacio blanco de la página. Y las palabras nos dan más que para hacer señas. Eso es lo que es escritura china. Escritura china no es lo blanco y en lo blanco se escribió y uno había escrito, sino que lo que tienen que ver, gracias a lo escrito, es el mundo blanco. Ellos han trabajado más en esta idea de que la ausencia es lo que aglutina y la presencia es lo que separa. Pero si uno ve eso también ausente, eso está presente. En esta búsqueda del fundamento, que está en todo el mundo, en todas las culturas, para nosotros está también, por ejemplo, cuál sería la proporción del número divino, todo un montón de tecnologías que hay sobre eso. Y nosotros tenemos la proporción, lo que se llama el número aubrio, que sería la proporción humana, la proporción de perspectiva, etc., en el nombre de Vistreo, de Fernando Da Vinci. Da Vinci, por empezar, era un ingeniero. Y él lo que nos muestra es el cuadrado, que es la Tierra, y un redondel que es el cielo, y en el interior está el hombre. Es todo el humanismo del renacentista. Pero es una ecuación matemática, es una cuestión de proporción. Si nosotros reproducimos esa proporción, estamos comprendiendo la proporción del universo. Los chinos se plantearon lo mismo. O sea, ¿cuál sería la proporción? Y la respuesta es alucinante a lo diferente nuestra. Dice dos tercios llenos, un tercio vacío. Esa es la proporción. Tiene que haber siempre, o sea, nosotros siempre hablamos de Shang-Chi. Bueno, Shang-Chi no es Shang-Chi, ahí tienen otro hermano. El logro es el vacío que permite que Shang-Chi no esté apretado, sino que tenga como jugado. Entonces es una figura dinámica. Entonces, es la idea del silencio opera en nosotros lo que el vacío opera en Oriente. Es la idea de que la palabra, sin el trasfondo de silencio, dice pero no resuena. Digo, la palabra poética precisamente es la palabra, podríamos decir, que por económica, por pudorosa casi diríamos, dice tanto más que lo que dice, porque dice solamente lo que dice. Digo, está puesta en un lugar donde tiene espacio para resonar. Espacio para la metáfora, espacio para la analogía, espacio para hacer otra cosa que lo que es. Y precisamente gracias a que no intenta abarcar todo lo que es. Eso sería esta idea de que lo que aglutina es precisamente lo que no aparece. Simón Pai dice, bueno, se plantea que es mi óptimo y dice, bueno, es como esos rompecabezas, que son esos cuadrados que nos van moviendo, que pueden moverse porque hay uno que no está, ¿no? Y Dios es precisamente lo que no es, pero gracias a lo que no es, lo que es puede ser tanto más que lo que es, porque tiene espacio para más. Es este silencio el que antecede a todas las palabras, el que abre el espacio para la posibilidad de escuchar. O sea, y tiene que pensar que más allá de Aristóteles, que como se levantan los cuentos, no lo queremos tanto. Más allá de Aristóteles, que nos define como ser del lobo, como malpensante, etcétera, etcétera. Yo reflutándolo, lo que no está, digo, en realidad ahí nace todo lo que va a ser esto. Pero hay algo previo. Yo no nací como un animal hablante. Yo nací como un animal que escucha. Fue la comunidad la que me dio el lenguaje, no estaba en mí. Entonces, el lenguaje de alguna forma es segundo al hombre. Lo más anterior que nosotros traemos con nosotros es el oído abierto. Es la capacidad de acojar, la capacidad en este sentido, en el más propio del hombre, la capacidad de escuchar ese lenguaje a través del cual el hombre llegó a ser hombre. Porque el hombre se configura, a diferencia del otro animal, porque se configura según la narración que se cuenta. Pero eso yo lo recibí. Esa es la verdadera tradición y la verdadera, digamos, cultura. Que me fue dado el lenguaje ya experimentado por milenios de años en el hombre que me permite a mí saber que cuando hago así, tengo una mano y no solo un movimiento. Porque mi madre me dijo mal. Pero anterior a eso, y para que ese lenguaje esté vivo, yo tengo que escucharlo. Precisamente, este lenguaje que buscamos, ese lenguaje que uno y otra vez vuelve a escuchar las palabras. No simplemente las dice. Las dice desde ese escuchar y no simplemente desde el hecho que ya las oyó o las dice para decir simplemente como las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.